Yo sé que le va a parecer un chiste cruel lo que le voy a decir, pero no se eche a morir por lo que le acabo de decir. Doctora, por Dios, ¿cómo me puede pedir eso? Es fácil, Pedro. Es algo que tarde o temprano nos va a pasar a todos y yo tengo la suerte de saber cuándo es mi fecha de vencimiento y quiero vivir mis últimos días o meses de una forma normal. Pero, su merced linda, ¿cómo hace para estar tan tranquila? La verdad, no estoy tan tranquila. Yo estoy triste porque yo amo la vida, pero he aprendido que no vale la pena el desgaste de sufrir por algo que uno no puede cambiar. No puedo creer. Cuando me enfermé la primera vez, yo busqué apoyo de muchas formas, en filosofías, en creencias distintas, para poder entender por qué me estaba pasando algo tan difícil. Y lo primero que entendí es que tenía que cambiar el por qué, por el para qué. Todavía no lo tengo muy claro, pero... Pero sí he encontrado una última esperanza. Yo ya estuve en este planeta, Pedro. Y voy a volver. Su merced de verdad, ¿cree en eso? No pierdo nada en creer eso. Y si llega a ser cierto... Créame, yo voy a volver. Y lo voy a usar. Y esta vez no lo voy a dejar ir. Mi doctora, no me diga eso, que me mata. No. Aquí la que se está muriendo soy yo. Y usted me tiene que prometer que va a vivir muchos años. Y va a ser muy feliz, Pedro. Porque yo... Yo voy a estar cuidándolo. Y apoyándolo. Es de donde quiera que esté. Está bien. Hablamos. ¿Ya lo pensaste? No tengo nada que pensar. No voy a dejar que destruyas el trabajo de toda mi vida por un capricho de adolescencia. Mamá, no es un capricho de adolescencia. Es una manera de reconstruir mi vida. Obligándome a ser socia de mi peor enemigo. Ay, ¿cuál enemigo? Es mi papá. ¿O preferirías que fuera el señor Coral? ¿Qué tiene que ver en esto? Ah, no sé. No sé, dime tú. Si lees las escrituras de la conformación de la sociedad, te vas a dar cuenta que lo que quieres hacer no es posible. Mamá, yo no me quiero enfrentar a ti. Pero sí tendrías que entender la importancia de asociarnos con mi papá. Mariana, todo lo he hecho sola. Yo nunca he necesitado un socio. Pero yo sí. Yo sí. Yo quiero crecer en esta empresa. Quiero... Quiero aprender de él. Quiero llegar muy lejos, mamá. Y tú vas a tener que entenderlo. Y es lo mínimo que podrías hacer por mí. ¿Y el tacata cómo me le va? Bien. ¿Cómo está? Eh, ¿le presento a la doctora Paula? La doctora Paula, famosísima. Doctora en medicina, psicología, psiquiatría. Ninguna de las anteriores. Yo pienso que lo mejor es que me vaya y ustedes hablen a solas. Nos vemos. Sí, señora, señorita Canta. Después no vamos. Siga, por favor. Permisito. ¿Cómo está? Paula, yo no sé qué tanto le habrá dicho el padrino sobre mí, pero... A mí todo esto me parece muy raro. A mí también. Pero bueno, ya que estamos aquí... Hablemos, ¿no? ¿De qué? ¿De la vida? Ramón. ¿Usted qué sabe del tipo ese de Coral? No mucho. Que es uno de los mensajeros de la oficina. Y usted lo vio salir de la casa de mi mamá el otro día, ¿cierto? Sí, señora. Cuando yo llegaba, él estaba saliendo. ¿Y qué piensa de eso? No pienso nada. ¿Y de pronto usted en alguna otra ocasión los ha visto solos? No, señora. ¿Por qué? No. No, por curiosidad. Ramón, ¿sabe qué? Esté muy pendiente del tipo ese Coral. Porque no me gusta para nada la familiaridad con la que se le acerca mi mamá. Me parece peligroso. Por eso no se preocupe, señorita. Yo siempre estoy muy pendiente de su mamá. Gracias. Gracias. Gracias, padrino. Gracias. Gracias. Tampoco es para tantos, Mercedes. Sí, es para mucho. Qué increíble haber podido hablar con Paula, de verdad. Qué bueno que le ha servido. Y no sabe cuánto. Qué mujer tan sáenzia, qué mujer tan valiente. ¿Qué le contó? Y me hizo entender muchas cosas que yo no había visto. A mí también. Me da mucha tristeza haber encontrado a una amiga y tener que perderla tan pronto. Pero me quedo con la lección. Me dejó que me va a servir para toda la vida. Qué buena. Gracias. Los vidrios. Los vidrios. ¿Y a esa qué le pasó? Pues a ver, joven Pity, a veces una palabra bonita te cambia la vida de una persona. ¿Listo? Pero claro. Listísimo. Vamos, pues. Vamos, don Pirri. Bien. Sí, señorita Carol. Adiós, Pedro. Perdón Pity, el problema es que solamente tengo un casco. Mejor dicho, no tengo casco para sumerse lindo. Ay, no, tranquilo. Yo con el de mis patinetas. Vaya, vaya, vaya. Igual vamos despacio. Vaya a ver. Señor Coral, ¿me permite un momento? Sí, claro, claro. Ramón, cuéntame. Tenga mucho cuidado. Hay muchas personas que están pendientes de usted. Y solo sé por qué me está diciendo esto. Por su propio bien. Y si de algo le sirve, yo siempre voy a estar al lado de mi patrona hasta las últimas consecuencias. No entiendo. Sí entiendo. Tenga mucho cuidado. ¿Listo, padrino? ¿Vamos o qué? Sí, 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 sí. Ábrele. Claro que sí. Usted es un orgullo para esta institución. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero presentarle al señor Coral. Te diría encantado. Lo mismo, señor Coral. El señor Coral va a tomar la clase de introducción a los sistemas como para ir empezando. Maravilloso. Se sabe que aquí no se encanta que la gente se supere. ¿Cuándo quiero empezar? Por Mickey Easterday. Lucía. Le presento a Lucía, una de nuestras más aventajadas estudiantes. Ahora es profesora. Un verdadero prodigio. Lucía, eso es Miss Lucy en inglés. Miss Lucy. Mucho gusto. Nice to meet you. Lucía, hágame un favor. El señor Coral quiere estudiar en esta prestigiosa institución. ¿Usted le puede hacer un recorrido para que conozca nuestras modernas instalaciones? Sí, claro que sí. Bueno, me retiro, los dejo en las mejores manos, eso sí. Señor Coral, bienvenido. Gracias, gracias. Una reunión de esas hartísimas con el Consejo Superior. Hasta luego. Bueno, Javier es el Consejo Superior y lo de modernas instalaciones, pues... Ya verá. Pero por alguna parte tenía que comenzar. Si quieren, sígueme por acá. ¿Por qué será que la gente tímida me cae bien de una vez? Acabo de ver unos amigos que no vi hace mucho. Ya vengo. Hola. Ahora que nos hemos quedado solos, me gustaría pedirte disculpas por la manera tan abrupta en que nos conocimos. Tranquilo, que ambos fuimos un poco agresivos, ¿no? No, no, pero tú con toda la razón. Nunca debía haber hecho esos comentarios tan incómodos. Por mí está olvidado 100%. Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son tus planes? Con Mariana, quiero decir. Espero no ponerte ningún compromiso. Bueno, no sé si Mariana le contó, pero ahorita estamos viviendo juntos y compartiendo. No me ha contado nada, pero bueno, esas cosas son normales en esta época. Por ahora, ¿cómo estamos? Estamos bien, tranquilos. ¿Y planes de matrimonio? Posiblemente, en el futuro. Yo tengo una deuda muy grande con Mariana. Y ahora que la conozco, me gustaría ser esa figura paterna que nunca ha tenido. De manera que... Ten mucho cuidado con mi hija. No quisiera que nadie le hiciera daño. ¡Eso! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ya! ¿Pero qué es esto de por Dios? ¿Te gusta? Sí, sí, muy... Muy divino. Esa es la palabra, divino. Yo toda la vida soñé con tener un roommate y mira, los sueños sí se hacen realidad, nada más y nada menos que contigo, Pedrito. Igual no debió molestarse. Ay, para mí, molestarme es un placer. Mira, aquí te compré estos juegos de sábanas de seda pura. Y tengo una sorpresa para ti. A ver. Pijamas. Que hacen juego por el color de las sábanas. Vienen unas con su pantalón largo y otras con shorts. Pantalón corto por si estamos acalorados. O que de pronto se nos ocurre... ¡Ay, vamos a ver tele! Ay, sagrado rostro lo que me espera. La vamos a pasar de ataque en este recinto del buen gusto. Siéntate que no hemos terminado con las sorpresas. Te compré este televisor para que veas ese fútbol y así. Mientras ves la televisión, yo tengo el partido. ¿Ah? El fútbol. ¿Qué te pareció, Julio? Bien, bien. Un señor muy querido, muy amable. ¿Solo eso? Sí. ¿Y nos vas a apoyar? ¿No? Ya me lo imaginaba. Si tu mamá no quiere socios, obviamente voy a respetar su decisión. Yo soy socio de la empresa. Y así está muy bien. Yo no. Deja de comportarte como una niña caprichosa y malcriada, por favor. ¿Y tú deja de comportarte como un esclavo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser socio de la empresa. Esta conversación ha terminado. Y para que te quede claro, mi lealtad está con tu mamá. Fin de la discusión. ¡Guau! Una aparición. Estás divino. Eh, gracias. Con todo respeto, don Fernando, pero conmigo a metros. Ven, vemos peli. No, no puedo, don Fernando, porque es que... Yo a su merced no le conté. Entré a la universidad a estudiar. Mañana te voy a madrugar. No. ¿Y eso? Entré a estudiar sistemas. Porque, pues, yo quiero ser alguien en la vida. Tú eres todo. Pero te felicito. Muy bien. Muchas gracias. Quiero llegar bien lejos. Ah, bueno. Entonces arranca de una vez porque lejos queda lejos. Ese no pasa. Bueno. Bye. Bye. Rápido. Ya, ya, ya. Ya, ya. Con ese suspiro te robaste todo el aire del habitante. Cuéntame quién es la responsable de tus cuentas de amor Mañana le cuento Ay, todo mañana tan orgulloso Sorpresa Uy, pero cómo es posible este suceso ¿Qué es esto? Gracias Bueno, para ser honesta Lucera me ayudó un montón A repararle, porque no sé si sabías, pero Nos estamos llevando bastante bien ¿En serio? Pues me alegra mucho Me parece muy bien ¿Te lo comes todo? Así será, gracias Mi amor ¿Qué? ¿Será que hoy vamos a visitar a mi mamá? Que se me voy a estar sintiendo sola Amor, ven acá ¿Qué pasó? Ven acá, ven acá Rápido, ven ¿Me sientes bien? ¿Quién es que...? Homero, no te burles de mí o algo Es que desayuno en la cama Visitemos a mi mamá ¿Alguna otra sorpresa que no sepa? Bueno, es que cuando yo Te digo que quiero cambiarlo Es en serio Yo quiero ser una persona Diferente Solamente es que no No sé por qué me cuesta tanto ¿Sabes qué? Visitemos a tu mamá Me parece un plazazo Cuenta conmigo De una Dale, ya te caigo Gracias Y el joven señor Don Pitti Es un muchachoro más lindo Dulce, amable Pero hay un man en la oficina Que se la tiene al rojo Entonces yo lo invité A almorzar hoy domingo Pues como para que se sienta bien Como para que se sienta cómodo Y que su merced le haga algo Algo rico ¿Le parece bien? ¿Tus amigos? Son mis amigos Lo que tú me digas Su merced me dice Que necesita el mercado Y yo lo traigo Bueno, ah, oh Es que deja pensar el menú Y yo te cuento Sí, pero es que hay algo más Que no sé cómo decirle Y este muchacho es Es ¿Homosexual? Sí, sí Y no ha No ha salido Salido del clóset Exactamente Tú saliste del clóset A mí esa expresión no me gusta No me gusta, no me parece Pero me parece Que sí representa muy bien La situación Bueno, el caso es que A ver Don Pastor Fernando Yo siento que Él no es feliz Con la situación A él no le gusta Mejor dicho No está cómodo Con la sexualidad De él Que llaman No es como su merced Que es un hombre alegre Feliz Que lo acepta Y entonces yo quiero Que su merced lo guíe A ver ¿Cómo hacemos? Para que Pues cambie esa carita Y esté más Como su merced Es Primero Gracias Y dos Déjame mirar Porque Estas situaciones Estos casos Toca tratarlos Con suma prudencia Con mucha delicadeza Si yo Puedo Ayudarle Lo haré con vos Usted sí es bien Ingrato ¿No? Uy, pero si Está lucero Para nada A ver Cuénteme su merced ¿En qué está? Pues la verdad No sé No tenía nada pensado De pronto salir A dar una vuelta ¿Y qué tal Si viene a almorzar Aquí a la casa Donde yo estoy viviendo? Ah Voy a pensarlo Uy, pero no se me haga La difícil Mentira, sí, sí, sí Deme la dirección O no, ¿sabe qué? Mejor mándarmela Por un mensaje Listo, listo Entonces aquí la espero Bueno, ya se la mando Aquí la espero ¿Y eso? ¿A quién espera? ¿A quién? Es Es una sorpresa No fue sorprendida Si estoy, ¿pa' qué? Es que Pues quería Hacer un almuerzo Aquí Pues como para agradecer A toda la gente Que ha sido La especial conmigo Desde que llegué Ajá Un almuerzo aquí ¿Y como con permiso De quién, Pedrito? Pues Como era una sorpresa No quería Pues decirse Lo a su mercedenda Pero no se preocupe Que yo cubro Todos los gastos Soy yo No, no, Pedrito Tranquilo, discúlpeme Eso sí Espero que me colabore Porque es que Yo estoy desesperada Desesperada De verdad Con todo este ejército Hay gente viviendo Aquí en mi casa ¿Por qué te hagan Te grito? Y no dan ni las gracias No, yo Yo sí que quiero pedir Perdón, Doña Elvira Pero Pero si de acaso Cancelamos esto Y nos hemos En un restaurante No, 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 mi hijo No, como se lo tuviste En su casa Pero sí Es mucha gente Yo sí le voy a recomendar Que se meta la mano Al trigo y papito Porque es que Se nos desagustaron El mercado Y tú estás Mejor dicho Esto está más duro Que hacer gárgaras Con tal comida Doña Elvira Súperse tranquila Que yo voy a pagar Yo pago todo Entonces espero Que se deje a ver Con un mercado Bien grande ¿Oye? Sí, claro Yo invito Yo invito Lo que sea Muy bien Ay, ya sale Ya sale Lomo Somos Lomo Por favor Somos Somos en la casa Seis Sí, sí Lomo Más joven Señor Don Piti Más Lucerito Que es la señorita Que trabaja con Pedrichi Dame otro Dame otro Por favor Del mismo tema Ese está bien Sí, está perfecto Con esto escasamente Escasamente Sí, con estos dos La sal La sal A ver Ah Mira esto Muy buen año Muy buen año Y arriba de 200 mil pesos No es la gran maravilla Pero no está nada Su versión no me lo va a creer Pero resulta que En uno de mis viajes Yo fui a Francia Y allí conocí un amigo Pierre Pierre era especialista En vino Se sube a 8 Pero se nos imagina Y él me enseñó algo Me dijo Pedrito Poral A ver Cuando sumerce Compre un vino Compre el más barato Que ese es el mejor Así me dijo él Mal amigo Y mal consejo No, por favor La relación costo-beneficio En este caso En este vino No está Está bien Sí, aguanta Llevemos 4 5 botellas Una vez Y vino niño Me quedé sin un centavo De la quincena Sin la quincena De los próximos Dos meses ¿Y cómo? ¿Cuánto va? Don Pedro Su papá me invitó A almorzar No quise molestarlo Y como me voy a quedar Sin datos Prefiero dejarle esta nota Nos vemos en la noche Lucero Bueno, de afán De afán De afán Yo tengo que prender El fuego Porque hay que mantener Una temperatura Que es especial ¿Dónde está? ¿Está la leña? Sí, ahí en esa bolsa está Eso es Eso es Tú, por favor Ve lavando las hortalizas Todo lo de la ensalada Sí, señor Sí, señor Urgencia Tengo de verte Vida mía Ah Con que pensando en mí La bella señora Y si la invito Será muy atrevido Pero que tengo que perder Lo más que puede pasar Es que me diga que no Y yo me frustro Pero de ahí no pasa Hágale papito Hágale maestro No, mejor no Ya le dije Que se me disparó El teléfono Sí, sí Yo sé Doctora Fernanda Pero no la llamo Por eso ¡Fernanda! Resulta que Que Doña Elvira Aquí en la casa Doña Elvira ¿Dónde? Pues una amiga mía Vamos a hacer un almuerzo Entonces como su merced Siempre está solita Por allá En su casa Pensé que Podía Invitarla A venir O no sé Si de pronto Soy muy atrevido Sí Muy atrevido Perdóneme Perdóneme Doctora Era solamente una idea Perdóneme No mentira Pedro Me encantaría Ya estoy aburrida Aquí en mi casa No sé qué más hacer Me manda la dirección Por favor Pero claro Claro que sí doctora La espero a cabo yo La espero Gracias Gracias Uy bueno Tío hospitalcito Es que papi Pero ¿Qué es esto? ¿Quién está cumpliendo años? Pero que le ha comprado Cabecilla Santísima Su merced No puede estar así Vaya y cámbiese ¿Y eso por qué? Porque estar bonito Depende de su futuro Viene gente importante ¿En serio? Sí viene mi jefa No jodas No jodas Que le haga bomba Esa pijama Papito Póngase bonito Vaya a ver Pero que hubo a ver Tengo bombas Tengo bombas Un sagrado rostro Que nadie la vaya a embarrar Mi amor ¿Tú sabes Donde dejé Las llaves del carro? A donde siempre Estaban Señor ordenado Ay Oye ¿No sería mejor Llamar a tu mamá? No De buena sorpresa Uy Pero espérame Ey Son pastor Fernando Su merced No tiene Un mantelito Para la mesa del comedor Sí Tengo uno que Que herede Mamá Pero eso tiene Un valor sentimental Para mí Así que es como Una reliquia Sí, sí Yo entiendo Yo entiendo Pero créame Que yo le respondo Por el mantelito Cuenta con él Gracias Enrique Son pastor Fernando A ver Apenas termine De trapear Aquí la entrada Por favor Vaya a la cocina Y ubique Las copas De vino tinto Vino rosado Y vino blanco Y si ya están limpias Las ubica En la mesa del centro ¿Algo más maestro? Sí Ya, ya, ya Enrique Hágame un favor Mire a ver si hay papel higiénico En los baños A ver Voy por el mantel Voy por el mantel Esto promete Sí, sí, sí Doña Elvira Se me olvidó Decirle una cosita Y es que Tengo una invitada A la última hora ¿Y eso? Mi jefa Ay, no, no Pedro, a mí no me vas a traer Aquí gente creída Y que me empiece a criticar La casa No, no, no Ella no es así Ella es una mujer sencilla Ella es de lavar Y planchar Sumerse No se imagina Pero ella siempre está solita Y entonces me dio Como pena Y por eso la invité A ver, a ver Mira, sumerse Eche de cabeza a esto Aquí en esta casa Tenemos un criadero De ese empleado Y la doctora Fernanda Pues es la doctora Fernanda Puede enviar a dos O a tres Darle su trabajito ahí Uno no sabe Y termina, ya irá ¡Espiértense! Uy, la embarré ¿Se escuchan o qué? Ay, pero esta habitación Parece un muladar Bueno, bueno, bueno A levantarse A ver, a levantarse ¡Tía! Es domingo, tía Es domingo Y apenas son las once De la mañana Hoy viene la jefa De Pedro a almorzar ¿Y? ¿Cómo que? ¿Y cómo que Eso sí no es más bruta Porque no hay tren a Yadira Pues que esta es la oportunidad Para que ustedes dos Partes hagan ganas Consigan un trabajo decente ¿Ah? No, ¿qué tal? No, señoritas A ver Me bañan y se me ponen La pinta, la leña Y la Santa María Y se me portan Como unas damas Con esa señora Doctora Fernanda Siga Siga, por favor Ella es doña Elvira La dueña de la casa Ay, doctora Encantadísima Un vinito que lo tengo Ay, casi se lo arrebato Ay, muchísimas gracias Bienvenida Siga Ella es Guillermina y Yadirita Que son, pues, mis hermanas Del alma Ay, divina No Mi mujer Enriquito Buena linda Encantada Enriqueta Bueno, el linda No me lo tomas Don Pastor Fernando Gaita Ay, la doctora Fernanda ¿Cómo estás? Divina ¿Cómo estás? Vamos, Julio Volver a cuadrar Ay, no Yo te llamo Para la próxima cita Por favor Ay, qué gusto Tenerte en la casa Ay, gracias Por la invitación Enriqueta Vaya, vaya, vaya Bueno Un minutito Ah, lo que sea Blanco Lo que quiera Vamos a abrir la casa Ah, perdón Quiere comer Platanito maduro Más horquita Una arepita Pero yo les ayudo Ay, no No, no No, no No ocurre ¿Qué tal esto? Ay, gracias, mi hijo Ah, chaval Buenas Buenas tardes Aquí vive el señor Pedro Corral Señor Sí, sí, sí Sí, señorita Pitercito No es mal Porque ya llevo Como media hora Dando vueltas Buscando la dirección Vamos a ver Pero ya me encontró ¿Qué quiero decir? Aquí Ya encontró Pitercito Pero siga Sigo su presencia Yo soy Lucero Don Pedro me invitó Al mensaje Ay, qué dicha Pero yo soy Enrique Bueno, lindo Sí, gracias Gracias Lola, ¿dónde está mi mamá? Buen día, señorita Mariana Ella salió Tenía un almuerzo Lola ¿Cómo estás? Don Pedro Me encanta verlo Igualmente Con permiso Adelante Te dije que llamáramos ¿Ves? Ya la voy a llamar A ver Ay, Pedro ¿Qué hace pity acá? Yo lo invité, doctora Uy, a mí no me parece conveniente Doctora Fernanda La mejor manera de esconderse Es pararse Donde todo el mundo Lo pueda ver aún Sí Ay, un segundo Telefón Mariana, Mariana Eh, aló Hola, amor ¿Dónde estás? Eh, en la casa De unos amigos ¿Qué amigos? Ay, Mariana No los conoces Mamá Yo conozco a todos Tus amigos Bueno, está bien Estoy en la casa De De Paula Lávila Vinimos a visitarte Ay, ¿y por qué no me dijiste Que ibas? No importa Voy a almorzar en tu casa Para que sepas Ay, es tu casa también, Mariana Mira, yo no me demoro mucho Pero quédate Y nos vemos ahorita, ¿ok? Chao Chao Paula Lávila Ay, Pedro Fue lo primero que se me ocurrió Bueno, doctora Aquí lo importante es que Su merced no se preocupe Por nada Ni por competir Ni por nada Y prepárense Porque le voy a servir Un almuerzo Sencillo Pero eso sí Hecho con mucho cariño Eso es lo que más necesito En este momento Es sumarse Porque es tan linda Mi amor ¿Eh? Tú de pronto Sabrás Quién es Paula Lávila ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone Que no vas almorzando con ella ¿Y por qué se supone? Porque mi mamá nos va a decir mentiras ¿Por qué te iba a decir mentiras, mi amor? Déjala abogada ¿Sabes quién es Paula Lávila o no? Pues es una clienta de la oficina ¿Y sabes dónde vive? ¿Por qué iba a saberlo? Vamos a averiguar ¿Qué? Mi amor Señorita Lucero Bienvenida De verdad Qué alegría Que se sumerse acá No, no, no Qué alegría De verdad No, aquí la estamos pasando Así ¿Y qué más? ¿Qué hay de cosas? Ah, bien, bien ¿Una limonadita? Ay, sí, gracias Limonada, sí Ay, doctora Es que yo quería preguntarle Cómo va su empresa Cómo va esa Ay, bien, bien Muy bien Es que yo la admiro mucho Sí, porque es que a mí me gusta Las mujeres así Emprendedoras Es y entonces Apoteósicas Abogadas Gracias Sí Yo un día fui una de ellas Pero pues es que un hombre Me arruinó la vida Me la partió en dos ¿Un hombre? ¿Y por qué? Cansaba 46 Y el desgraciado Con eso le di tu trabajo Pitercito Oiga, Pitercito ¿Quién es esa viñe? Esa viñe Esa viñe No, la verdad Es que a Juan La secretaria del Glucerito Trabaja con Pedrito Y puede tener la de su hija ¿Ah, sí? Pues ya quisiera a mi hija Conseguirse un man a cinco Ver y no tocar No, pero ¿Cómo así? Pero nada Señor Pedrito Me ha hablado mucho de ti ¿Sabes? Espero cosas buenas Maravilloso Tú sabes cómo es Pedro Pero, pero Cuéntame un poco de tu vida ¿En qué andas tú? ¿Tus amigos? ¿Tus amigas? En fin ¿Tiene tiempo para escuchar historias tristes? Ay, ojalá no sean tan tristes Pero, sí Tengo todo el tiempo del mundo Pero vamos a mojar la palabra Ay, tú no tienes vino ¿No? No te dieron vino Por favor Esta no la he probado Sigue, sigue Gracias, sigue tú ¿Vas a tomar algo? ¿Te preparo algo de comer? Uy, sí, Lolita Gracias Tengo un hambre terrible Voy a hacernes algo fácil Porque ya está como tarde Lo que quiera Gracias Lo tengo ¿Qué haces? Deja de ser tan obsesiva, Mariana Lo voy a llamar Deja en paz a tu mamá A ver, solamente quieres ¿Solamente quieres qué? ¿Interrumpir un almuerzo? No Mariana Mariana, Mariana Mariana, por favor No contesto Bueno, ya, juega Ya El usuario no está disponible Deje su mensaje después del turno Hola, Paula ¿Cómo estás? Hablas con Mariana La hija de Fernanda Que espero molestarte Pero necesito hablar contigo Llámame cuando puedas, ¿sí? Gracias Sabía yo que tanta belleza No podía ser cierta Hasta aquí llegaron Tus famosas intenciones De cambiar, ¿no? Mi amor No digas eso Que yo no estoy haciendo Absolutamente nada mal Simplemente soy preocupada Por mi mamá ¿Qué pasa? ¿Preocupada por qué? Porque creo que está cometiendo El peor error de su vida ¿Qué haces? Llamándola otra vez De nuevo, no más Mariana, no, no más Pero ya Mariana ¿Cómo le ha pasado, doctor? Muy bien Bueno, me han pedido trabajo Como tres veces Me voy a engordar Cinco kilos Y sigo comiendo Todo lo que me ofrecen Sus amigas son un espectáculo Y esa Elvira Es un personaje mitológico Ya me han contado Todos sus secretos Bueno, incluyendo Unos escabrosos Sí, tica, ella Una mujer Muy Muy sola Pero eso sí Muy trabajadora Muy luchadora No, se le nota Se le nota Y también se le nota Que está perdidamente Enamorada de usted No, no, no ¿Cómo le ocurre? No, mañora Ay, Pedro Claro que sí Es que aquí no van a ser Tan irresistibles A su merced Le gusta molestarme, ¿no? Sí Sí Doctora Fernanda Yo no sé si pueda Si quiera De verdad Pues Ocultar Lo que siento por su merced Es que de verdad Me estoy muriendo Ay, Pedro Yo tampoco me quiero Seguir escondiendo Pero mire Dentro de Toda la oposición Y todos los problemas Que vamos a tener Al futuro Hay uno especial, Pedro Que Pues Que yo Que yo tengo que atrasar Con mucha delicadeza A Pedro Señor ¿Y cuál es el cuento De Pedrito Con esa vieja? Ay, ¿cómo que cuál? Inocente Si no, mamita ¿En serio? Ay, no Pero Pedrito Ahí sí está muy equivocado Y no tiene nada que hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Me da Porque hay una cosa Que se llama Diferencia de clase Diferencia de estatus Diferencia de educación Y Pedrito Podrá ser muy buena gente Pero no le da la talla A una mujer como esa Ajá Pues ya la veo Muy contenta Pero uno nunca La venía ¿No? Sí El que persevera Alcanza Si no, mire Lo que le pasó a Pedro Con Paula Mi sobrina Oigan Y que sé la vida de Paula Hace rato No hace nada de ella Está muy enferma ¿Qué? ¿Cómo así? Yo creo que se está muriendo Sí, mira Es mejor que la llame Bueno, y aquí está La parte más divertida De cocinar Lavar los trastos No, venga Yo le ayudo No, no, no Era un chiste ¿Qué te ocurre? Yo ahorita pongo a los vagos Esos que vieron A que hagan esa tarea Sí Por mí no hay problema De verdad Que ya agradecerle Hoy la pasé Muy, muy bien Con ustedes Me alegra Y quiero que sepas Que en mí Siempre encontrarás A un amigo No sabe Lo que significan Esas palabras para mí Sí sé Porque yo también Sé lo que es sentirse Solo Uy, no me contamina Con esa cara Catalina Vamos al cine No, gracias ¿Cómo que no? Ha estado todo el fin de semana Aquí encerrada Cata ¿Qué pasa? Nada ¿Cómo que nada? A ver Cuéntenme ¿Qué está pasando? Margie No me pasa nada ¿Y por qué está llorando? Porque soy una mierda de persona Madre de que me hago Que yo no sepa Igual eso es un motivo Para estar llorando ¿Qué pasa? ¿Qué chiste tan malo? Estoy tratando de sufrirle Nada ni bocata Cuéntame ¿Qué está pasando? ¿Usted dice mentiras? ¡Uf! Un montón No, pero mentiras De verdad Las que afectan A muchísimas personas Sí, algunas veces ¿Pero de qué clase de mentiras Estamos hablando? Él hace una audiencia Para encobrir a un traidor ¿Quién me está traicionando, Cata? ¿Usted se acostó con Felipe? No me acuerdo Yo sí ¿Y usted está llorando Por ese imbécil? Estoy llorando Porque soy un asco De persona, Margie Ay, no, Cata Yo no estoy entendiendo nada Mañana lo voy a entender Mañana ¿O sea que me toqué Ir al cine sola? ¿Sabe qué, Pedro? Yo estaba pensando En lo que dijo usted Y es que personas De nuestra edad No tenemos por qué Andar escondiéndonos Y menos cuando Ninguno de los dos Nos importa El que dirán Ay, pero a mí A mí sí me preocupa mucho La reacción de Mariana Sí, sí Doctor, a mí también Es que conociéndola Como la conozco Ella no va a entender esto Yo sé Ay, bueno Pero tarde o temprano Se va a enterar Pero la verdad Es que yo quiero estar Como Lista para ese momento Y no creo Que ahora sea conveniente ¿Y Y cuando Llegue ese momento ¿Qué irá a pasar? Obviamente Se va a poner agresiva ¿Y en ese momento Que ella se ponga agresiva ¿Qué va a hacer? Ay, pues, Pedro La Mariana se fue de la casa Yo soy una mujer adulta Yo quiero que Aquí entre dos Más de lo que me gustaría hacer Su mujer está Nada más limpia de la mujer Ay, Pedrito Pero 15 añitos 10 añitos menos ¿No? Me gustaría A mí también Para Haberla conocido antes No, pero ¿sabe qué no? Nos conocimos En el momento que era Pues somos adultos Y podemos afrontar Toda la tormenta Y toda la posición Que se nos viene en contra Y lo vamos a hacer Con mucha seriedad Y con mucha madurez Esta es mucha mujer Para mí Ojalá que nunca se dé cuenta Yo Toda la vida Desde que tengo memoria Sabio que usted es gay Fernando Y a mí no me importa Pero Hay mucha gente A la que sí me importa ¿Y qué? Usted vive su vida En sus términos Pero no ha sido Fácil del todo Lo que pasa es que yo Desde muy temprano Me asumí Tal como Como me sentía Y bueno No me arrepiento De absolutamente nada Eso lo entiendo Pero es que Las cosas han cambiado ¿O no? Yo tengo Muchos amigos y amigas Que ahora asumen Su sexualidad Sin ningún problema Lo que pasa es que Tú eres una mujer Muy joven Y para tu generación No se piensan distinto Las cosas son diferentes Afortunadamente Sí Pero igual Siguen siendo difíciles La clave que doy yo Estimado Pity Es que uno se asuma Tal como es Y la satisfacción Que se siente Porque uno se identificó Con lo que quería hacer Eso no tiene precio Claro Claro Ay pero yo siento Que es que hace falta Es como música En esta fiesta ¿Sí? No vamos Ya se la traigo Eso ¿Cierto? Que hace falta Como esta Lidiota ese A esa sí le corre ¿Qué? ¿Muy celosita ¿O qué, mía? Celosa yo No soy tan ridícula Tía Yo comienzo a ser celosa Ay no Yo no estoy celosa ¿Y esa reacción? No es que Me da una vergüenza Porque no ve Se ve como un viejo verde Pero la peladita Está bonita Tiene lo suyo Pa' qué Como Enrique Le cae a cualquier Escoba con falda Ay escoba La envidia Es mejor despertarla Que sentirla ¿No mamita? ¿Envidia yo? Ay tía A ver A ver Esa niña No me llega ni a los tobillos Porque pan va colada Hola Paula Sí 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 te llamé Oye que espero Molestarte Lo que pasa es que He estado tratando A comunicarme Con mi mamá Y yo me contesta ¿Estás con ella? No No, no, no Me dijo que iba Para donde Paula Pero seguramente Es otra Paula Bueno Bueno No te preocupes ¡Padrinowski! ¿Citercito? A ver Bonpirri Cuénteme ¿Qué le recuerda a esto? ¡Oh! ¡Otra Yo sabía Deja ya la bobada Mariana, en serio No, pero es que ¿Por qué me está mintiendo? Me entiendo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?